Largaron el premio María Plus. Asume la vanguardia el 4, incurable Hunter saca amplias ventajas sobre el 13. Mr. Wayne que va al segundo lugar, viene ganando terreno por dentro el 8. Timberlake en cuarta posición viene avanzando por el centro de la pista el 9, Quorum. Descuentan los primeros metros de la prueba. En la punta ahora el 13, Mr. Wayne con dos cuerpos de ventaja sobre el 8. Timberlake, tercer lugar abierto, viene corriendo el 9, Quorum. Van a enfrentarse al poste de marcatorio de los 1.200 metros, 23.46 para los 400 iniciales. En la punta el 13, Mr. Wayne en un tren rápido de carrera con dos cuerpos de ventaja sobre el 8. Timberlake, tercer lugar por el centro de la pista, avanza el 9, Quorum. Por el lado interior corre el 4, incurable Hunter. Viene ganando terreno abierto el 6. Kelly van a enfrentar los 800 metros la mitad de la prueba en 46.98. El 13, Mr. Wayne mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 8. Timberlake, tercer lugar a su costado interior. Corre el 4, incurable Hunter, recta final. 600 metros para el disco por dentro del 13. Mr. Wayne abierto el 4, incurable Hunter. Se vuelven a juntar por el primer lugar. La tercera posición, viene ganando terreno por el lado interior de la pista. El 7, Canapro, que busca paso abierto. Corre el 6, Kelly. Más abierto el 5, Latin King. En larga carga el 12, Paul Stripes. Últimos 300 metros de carrera. Se desprende el 4, incurable Hunter. Saca claras ventajas sobre el 7, Canapro. Luego luchan el 6, el Ken Lee y el 12, Paul Stripes. 100 metros finales. Se impone el 4, incurable Hunter. A rigor de látigo. Con claras ventajas sobre el 7, Canapro. En 1.34.82 para la milla. Cruzaron el disco. Ganó el número 4, incurable Hunter. Con Pablo Carrillo.